si bien muy buena gente como están espero que estén bien así como yo estoy como siempre venidos a poco un escudo probablemente no me vean en la cámara la gente que le gusta bueno esta, saqué la cámara porque tuve un comentario de que a la gente le molestaba que yo estuviera mirando la pantalla que está a mi de y de derecha y no miraba hacia la cámara y era como bueno lo siento no puedo hacer nada por ello así que vamos tenemos que ir a la ruta 7 si mal no recuerdo a esta sonia que tal lo veo en esas medallas? he estado investigando las ruinas del pelo de heladera y ahora tengo la cabeza como un bombo clase de pokemon era la espada y el escudo y donde se encuentran ahora? hay tanto que todavía nos falta por descubrir que creo que voy a ver a la cámara de Heptagón Heptagón no y ahora que paso? que ha sido eso? no dudo que haya sido retrasado como se llama? boom y ahí donde esta la pantaléctica del presidente rose un poco de energética un nodo un nodo energético después del y el buscado no se está reaccionando quiere decir que es así es ok todo el uso de todos los experimentos del presidente rose este no me gusta ni un pelo y si de repente los pokemon de por aquí empiezan a viramax ah y si es de repente dudo que lo hagan prota no podría pasar tal vez debería avisarle al presidente si buena idea voy contigo como te deje solo seguro te pierdes probablemente si cuento contigo tengo ganas de verte desafiando desafiando la final al día deberías ir al pueblo a Uriaga a poner el siguiente menallo no te preocupes por el temblor eso es dejándolo a nosotros ok hijo de punta hijo de punta salió de la traza nada de la nada primero busque ese y ahora el examen tengo que si el oro frito por fin se ha alcanzado la verdad es que no me vendría mal me entrené un poco más te espero en la ruta 7 ya de prisa ok 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 como es con el poco más de también 38 38 y si no brondes no brondes por acá sube solo él sube solo espera es otro poco voy a ver que hay esperes con el trazo no no mayormente en los presentes los pokémon es donde siempre está la gente para poder cambiar pokémon vamos a hacer una cosa que es poner internet y hacer el intercambio mágico porque así es mucho mejor quiero vuelta ahí está vamos a hacer un tech con el mágico vamos a mandar a este guardamos y nos vamos a ver que hacemos tengo que fijar si no brilla no el piso porque hay plumas de vez en cuando esta es la turra del pesado el entrenador Paul te desafía mmm Trevenant un Trevenant yo que había puesto justamente este poco no me sirve contra Trevenant capaz que lo cambie a lo feo posiblemente si hay que cambiar rayo confuso pinta vio el y su rayo confuso pata ignia balón ignio no pata ignia no pata ignia era balón ignia no pata yo diría que este estilo de lucha me recuerda un poquito a mi hermana ¿por qué no vas un poquito a lo que voy a decir los testículos? ¿eh? treinta y nueve treinta y nueve treinta y nueve contraataque ¿quién quiere contraataque? indelence indelence es indelence y de contraataque la verdad que no es muy rápido es muy rápido como perder contraataque snorlax tengo doble patada no me fijé que valera sigue confundida la puta se pega todo y la puta madre golpe cuerpo eso va a valer esto va a ser pupa ¿no? lo que aguanta reserva reserva un turno aumenta la defensa ¿qué estás jugando con un auto afuera? ¡ah! ¡ah! no golpe cuerpo se consigue un snorlax hijo de puta tengo un paraíso todavía ¿por qué no me dejaba cambiar? ahí está ¿qué tiene el casco de entrada? ¿no? 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 es que tiene mucha defensa son barrocas debajo de la velocidad y me culo con un resto de concha reserva que sube la velocidad la defensa perdón el tema va a ser cuando escupa eso le gané pero ha faltado poco le ha faltado 36 y la boom y la boom y la boom tipo planta tipo planta el boom tiene un ataque específico de él a 0 desarme en teoría no debe sacarme mucho picoteo saca más atizar que control saca más a veces que es más efectivo el es más efectivo el ¿lo llama? el vuelo que el a 0 igual al a 0 es más efectivo es más efectivo contra el tipo tierra vivo a tipo snow neuron 40 polmillo hielo sí, sí ese es el perfecto mortisco polmillo hielo 1065 tanto helado como hielo también puede conciliar chadmor chadmor es una tipo fuego o no chadmor chadmor este pokemon siempre me olvido que existe no sé la que estaba acá tampoco yo sigo con pistola de agua no tengo ningún ataque tipo agua decente contra los tipos de juego no es este tipo de agua así tipo de roca también capaz que pude haber matado de una picadora no lo veas bien eh si me sudas un poco lo viene siendo los huevos igual no quería hacerlo pero está sirvió me gusta mucho que se cura bol todo bol todo bol todo no sé qué es eso bol todo la evolución de champa no sé lo que era pero la verdad que no me gusta la verdad que no me llama ni la atención la evolución de champa es horrible no horrible pero sí que no me llama la atención justamente COVID night tiene la cero vamos a dar vuelta para ahí me gusta mucho la 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 muy bien hecha así que o sea mejor que otros competitivamente por lo menos otros juegos son muy fáciles no es tan fácil por lo menos la la piensa demasiado por favor lo voy a revivir. Veía a mi hermano por la tele antes de empezar nuestra aventura. Era como una estrella brillaba tanto que yo me sentía en pocas cosas. Ahora he podido comprender lo fuerte que es y lo mucho que me queda por detente. También me estoy mejorando, aunque sea a un ritmo menor que el tuyo. Gracias por dejarme cometí contra ti. Voy a curar todo tu pongo para darle a su tela. ¡Gracias! ¡Gracias, buen señor! ¿Qué digo combatir? Quiero convencerle, quiero vencerle. Quiero vencer al campeón imbatible es un objetivo. Ya verás. En cuanto consiga la peluja de ella en el pueblo Arurama, nos veremos a ver las caras. Gracias haré por ti. Ok. Mirá cohetes. Vasco de Eter. Ves. 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 Ya esta. Y ya esta. Fin. Supongo que lo es Laia. Un Bombi. Tipo Hada. Un Bombi tipo Hada. ¿Qué era? No me acuerdo. Tipo Hada Volador. O Hada Bicho. Una Remedio. Polio. Creo que tipo de bicho es. Carga Tóxica. Pucho mágico. No me deberías ni a Carpucho. Vamos. Vamos. En tu casa. Pesado. Es el nábron. Es el nábron. Está a Nada. A Nada. A Nada. No tenemos acá. Ves. 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 Queen es Hada Bicho. Vamos a defender, me voy a matar del próximo ataque, así que vamos a envenenarlo, voy a hacerlo mejor. A ver, pienso, mi Corvenain no puede ser envenenado, me retraté todo lo de la guía, la guía a veces hace cosas que no entiendo. Vamos a dar el caer toxico que pega el doble ahora. A ver, ataque no ha sido envenenado. Se muere, te ves Pigwin, se va, chau Pigwin, la verdad fue lindo verte, por favor dos regreses 38, 37, 39... Podría haber sacado a Cinderance y le hubiera matado a otras dos, un golpe. Pero... Estaba loco, pero como que se me queda un poquito un huevo. Sí, sí, nada, estoy viendo, a ver... Será que un poco me pareciera por acá, decente. No, nada. Joder, Squared. Acero o volador. Mejor de los casos... Ah... Un poco de fuego. No, hay volador nomás, me equivoqué. Me contoneo. El foflador nächsten bin. Megí me equivoqué. Es foflador. No es acero o volador. augning nine pero soy acero o volador. Amén. Este va ya hay... Autodillo. Creo que es acero o volador. Acero. C cuatro타�doro, no afecta. ¿Puvas rocas? Como tiene que moverte un golpe. Vaya a disfrutar de una ratita, ay casi, y el 6 nobron, persa maxilara Impide que tanto el atacante como el defensor puedan ser intercambiados hasta que uno de ellos se evite abandono de interno de combate Que soy pego, chenita, chenita Chenita Vamos a cargar, golpe cabeza por presa maxilar Ruflet 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 Me suena Ruflet Tipo planta Puede ser Puede ser que Ruflet sea tipo planta O no, estoy equivocado Pueblo 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 Nada que ver Es una pelota que patee Golpe aéreo Nada Coquillas Listo Listo Me he olvidado que este poco no existe No se porque pero hay pocos pájaros que yo No me gustan y me los olvido De que existen Por acá tampoco Es un morpeco Es un morpeco Exactamente era un morpeco No acuerdo si era Que Era este morpeco ¿Pueblo algo? Hola No Eléctrico que? Esta muevo Me confunde de vuelta A ver que era Eléctrico siniestro Si pega Ay Se pegó Camelo Otra vez ¿Tengo mente el Camelo? Ataque especial No tengo nada de ataque especial Así que Tengo todo ataque físico Ya me confundiste ¿Cuantas veces me vas a confundir? No tengo nada de ataque Voy a atraparlo Así que Si me hago Mi trocarga lo atrapa Lo cargar para matarlo Muy buena ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? Un crítico hijo Oh sí, no importa, yo soy como... no importa. Yo sé que en esta ruta salen mor pecos. No quería hacer eso. Un Tiagull salvaje va a aparecer. No quería ni locarlo en Tiagull. Sinceramente. Tiene pinta de que va a ser mejor que vaya a creer. Tiene pinta de que va a ser mejor que vaya a creer. Esos son Miau? No, son Persians. Son todos Persians, tengo que dictar lo completado. ¿A mí que viene? ¡Uf! ¡Nincada! 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 ¡Pam! 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 ¿A qué vendes? El trabal. ¿Qué es? ¿Y tú? ¡Pam! 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 No, no me interesa nada. ¿Estoy recibida? ¿Es mío? Z8 Evita hacer todo tipo roca. La doctora Paz te desafía. Roselia. ¿Papá? Roselia. Pokémon. Podría sacar a Chauro y hacerle rayo hielo. Cualquier ataque tipo hielo, pero no. Soy mejor de esto. Esto es valioso. ¡Nove maneres, nueve maneres, nueve maneres! Otro carga y se muere. Sí, no tenía muchas veces. Se me imaginaba. Dentro carga y para tu casa. Mucha experiencia. Teatrem. 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 El Pokémon de... Fuebobicho, ¿eh? Teatrem. Teatrem. Es otro, no. Teatrem. Teatrem. Presa maxilar, a ver qué hace. Boom. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta. Más tan interesante. Piedadía. ¿En quién puso la piedadía? ¿Quién se pide usar la piedad de día? Estoy revisando en realidad, lo estoy pasando, ¿qué es eso? Forma certera Forma certera, si puedo a cero A cero, pega setenta y siempre va a pegar, lo puede... Tengo ya pereza maxilar, no necesito mordisco, me sirve para los tipos... me sirve para los tipos de plantas, me sirve para todos los tipos de rompehuevos, pero una cosa... Porque por acá puedo ir también... ¿Puedes bajar? Gracias Esa mochila es horrible, esas mochilas salen carísimas... Por acá no puedo ir... Mmm... Bronzo... Mmm... No me interesa... No hay nada... Pensé... O sea... Pensé en ir revisar acá, a ver si hay algo, pero no hay nada... Ihhh... Auuuuuch... Golet... Un golet... No sé qué es esto, pero tampoco me interesa... No, no... No, no me interesa... No, se puede decirle a la mierda bolita, a ver si. Hay que revisar todos los lugares. Más en estos juegos que no hacemos una mierda. ¿Por qué nuevo? No sé. No hace una mierda el juego, por ahora. Pero sabemos que para este lado ya no hay más nada. ¿Para acá? El Bulldog salvaje. Vamos a matarlo a este. Afiliada. Y ahora tiras. Federada. No debería sacarme mucho. Mágica. Y se va. Listo. No pasa nada. Punto de vida. Fenderance. Gente derecho. Physical Potion. Otra vez un puto Bronzor. Y muy buenas a la persona que haya llegado. Quiero decirle que tengo cámara pero no se preocupe. Que no la quiero poner porque... Tengo dos pantallas totalmente incómodas y... Solo me vería el costado del cachete. No tiene sentido. Supongo. Puede salvar si quiere y... A ver. Vamos por acá. El... La ratita esta de... Cookie eléctrica cero. Que no me interesa. Es eso de ahí. Eso tampoco me interesa. Vamos a huir. Un puto Wiltre de mierda. Pasco de Lixir. Tres lujoballs. Ah. La sandaconda esta. Tipo tierra. ¿Verdad? ¿Puedo irme? No quiero pelear contra la sandaconda esta. Se aburrió. Mirale, 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 mirale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un Flinklitz a ver si te corta el paso. ¿Es tipo acero? No. ¿Es tipo acero? Inversión. ¿Tipo acero no es? No. Estoy seguro. Es caramuzas. No sé qué miedo es esto. Vamos a atrapar otra vacilada. Vamos a atraparlo. Bastión final. What? Un Flinklitz. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Aquí estás. Acá. ¿Qué mierda era eso? Vamos. 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 Nice. Falking. es un viking, lo atrapé para saber que es perdida lucha, supongo que está formado por 6 individuos que cambian de formación de luchar haciendo que haciendo gala de un noble espíritu de equipo no me quito para el mote, que haya un hijo de lucha pero la evolución es igual oh, un hanta nice nice, nice, nice nice, que otra pago maldición nada nada maldición maldición hay donde se va a matar uno ya termina gotando como misión ganz car coefficient pa la 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 voy a ver la cosa Ok, faltas más veneno No Pero Y El cambio No quería entrar a pelear con Vuelo Voy a sacar todo esto A ver, si me lo cambio Voy a sacar Se me abalanzó solo este Se me abalanzó solo Quiero un Hunter Quiero un Vengar, perdón No, no quiero intercambiar Lo que no hay acá es intercambio como antes No tenía exo, comí ese intercambio Vamos a intercambiarme este Chihiro Después volvérmelo Pero es pajero este tipo Impidim, me ha dado un Impidim Yo quiero evolucionar al Gengar Si evoluciono al Gengar Saco a Tox3C A Tox3C A Tox3C A Tox3C Aunque es tipo eléctrico Pero No sé, no me llamaba lo de ese No quiero impidimelo igual A ver si es inteligente Sinistro Me das mi Gengar ahora Por favor Me das mi Gengar Necesito mi Gengar Por favor Necesito mi Gengar A ver que está haciendo Puta madre Si, si, si Ah, mi Gengar Se lo devolvió Pero que buena persona Buena gente Fijo Tomó Y Giu Esperando la respuesta del otro jugador Puede tardar tanto Porque el otro jugador Tiene pinta de ser chino Japonés O coreano Así que Obviamente puede tardar Pero ahí está mi Gengar Hmm I like this I like this I like this Y que caro I like this No me cancelo No, Chihiro No me caes No, Chihiro Y Nice Ahora tengo una duda Existencial O me quedo con Lefeon Que es bueno Contra tipo Aguas Roca Agua roca Agua roca Agua roca Agua roca O me quedo con Con Toxicity No sé No sé No sé No sé Con puede quedarme A ver si dice Bienvenida vuelta Te da devuelto A tu Gengar Gracias Chau Vamos a pelear Contra esto Ahora sí Ehm Ah No sé Qué hacer Todomaru Pase que Un Lefeon Tipo planta Justamente Lefeon Tipo planta En este momento Nos estamos Pregando Para Con todos Tipo acero Que hay acá Que se Aguas Detal What? Sacó La de Juego Detal Del Yacola Del Ojete Mejor Dicho Toma Esto sirve Una pelota No pero Cuesta Sacó La de Juego Detal Del Ojete ¿Cuánto fue Tiene Me fijé Ley 40 de gaso A partir de ahora Puedo usar a mi Ley Ley Es simplemente hielo No es hielo siniestro Ley para mí Tuve haber sido hielo siniestro Lo dejaron en solo hielo Hielo siniestro Y hicieron que lo que se ha ido faltando Me gusta la ley Bien Congela sus presas helando Congela sus presas helando en un momento la humedad contenida en el aire que lo rodea Bien Dios Diosificación ¿Qué hace? Enfia Sumetele ¿Qué? Llega 70 Diría a sacar esto Crea bolas de hielo Que lanza Bajo hielo Colmillo hielo Contra Tiene Muy poca diferencia entre ataque especial y ataque físico Es muy poca diferencia Esta es una roca del rey Uff Y pinta que por aca salga Por fa Por fa Te corta el paso Si no Es que no podía hacer otra cosa que comer Demolición Demolición Y así que por aca tengo que seguir Voy a revisar lo demás Hay un par de cosas más por allá Tengo la tendencia de siempre hacer el camino correcto Siempre termina haciendo el camino correcto No sé por qué Es una costumbre O sea es normal para mí Mochilera Mochilera Virginia Drepi Quiero saber ¿Dónde está esto? El dragón fantasma Me interesa mucho Sintesis Vamos a ver Vamos a ver qué ataques tiene Impresional Una mierda No Dresnau Dresnau va a ser el mejor Mordisco ¿Qué queda? Presa maxilar Le va a partir al medio Fantasma Drago Siniestro Va a partir al medio Chau Quiero ver dónde aparece Lo que lo quiero atrapar Eso sí me interesa Podría haber usado el otro también El hilo Baluyui Cambiar Vamos a usar el gregri Vamos 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 a probar esto Biosificación Es rápido Glegri Aparte que me gusta mucho Glegri Costa Costa que me gusta demasiado No me acuerdo que tenía un En el primer Esmeralda que jugué Esmeralda O sea Pokémon Esmeralda Pero Game Boy Ya tenía un Glegri Porque en el Ruino Lo encontré Porque en el Ruino Esmeralda D Criticar aaaah quería esquivar ah, es cierto, me he olvidado fijarme donde queda ahi esta la pokex no quiero, ese dragón lo quiero Cadre y... tierra cero lo mejor es cambiar por Corvik Knight y por Glavion parece que no pero creo que es la mejor combinación esa cero no le afecta a Corvik Knight le atormenta arena y... a Glavion le afecta pero... casi no bucle arena solamente le afecta a Glavion falta ladro y mucho hielo bien bien y el pico de talad lo tengo que haber ganado lo mato o no titular creo que no haim no vamos, va a cambiar a Glavion le por... por cinderence mmmm... Pero el tipo de acero hace que no se rompen los huevos. Yo me olvidé que no... Tiene avalancha. Tiene avalancha. Y tiene... Puta avalancha. Mirá. Perra seca. Perra seca. Puta a cero. Puta a eso no lo saco. Me voy a romper un poco el huevo. No lo saco. Bolsa. Vamos a Perrasecker Tirarle una buena pata de gne Y aumentar la velocidad Ya sabía que iba a ser Kupa Pero yo también le puedo hacer Kupa Listo Tormenta Arena se fue Tengo una pota o algo Una Super Potion, una Hyper Potion Solo para guardar lo justo y lo necesario Lo justo y lo necesario, no necesitamos nada Intercharge Ya está, easy, easy Por las dudas Total esto no es un loquero, no es nada, no pasa nada Acero lucha Acero lucha Nitrocarga le va a golpear fuerte No, lo voy a matar Nitrocarga no le va a golpear fuerte, lo mato Y que se vaya a la mierda No se va a golpear fuerte, lo voy a matar Y que se vaya a matar Nada, nada Una selfie para el error Pokédex ¿Dónde estás, corazón? ¿Por qué? No, claro, está lejos. ¿Dónde estás? Hay que estar por ahí. Un tipo de dragón. Hay locales por acá. Ahorita desconocido. Un equipo, por ejemplo. Acá? Este es su hábitat. Justo acá es su hábitat. Acá es más. No encuentro. Acá está. Creepy. Pero vamos fastando. Acá está su hábitat. Ok, tiene que estar o nublado o lluvioso. O parcialmente lluvioso. Pero ahí sale. Pero ahí sale. Voy a buscar. Después lo busco. Ahora vamos al estadio allá arriba. ¿Esto no es Diesel? Neuron es Diesel. ¿Qué es esto? No. Voy a ver qué era. Snom. ¿Qué es eso? Es un Snom. Pero es de hilo. Eso seguro. Bien. Vamos a pelear. Vamos. Quedas en las 5. ¿Cuál? ¿Qué es el Kaloneka? Ah, porque es de producir. Vale. He's fine. He's fine. Tiene 2 Pokémon. ¿Tres now? ¿Vas a ser primero? Voy a pelear. Un Dark Knight. venga. Pero así a extrema. ¿De así a extrema? Lo aprendí. ¿No lo tenías en el físico? Estoy mal. Vale. Ótimo. Casi. 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 Casi casi. Cogido, me va a empujar, bien, gracias, muchas gracias, pero te traigo alto auxitre. Hago un chispazo. Bien, murió, parecido así mismo que chispas, pero no, parece drop, polla nociva, hincha de objetivos con un tentaculo de graso envenenado, puede llegar a envenenar el objetivo, polla nociva, carga toxica. Vamos con polla nociva, va a ser mejor. Capaz que si, tontoneo, la verdad que no. La verdad, pero, gigadrenado, gigadrenado, si, si, si. gigadrenado es muy bueno, tal vez. Paralezo, pura emasión. Ah, nada. Colton. ¿Cuál es la Colton? Te voy a acostumbrar al nombre, Colton. Vamos a hacerle una polla nociva. Pozote estático. Soy tipo eléctrico. Soy tipo eléctrico. Soy tipo eléctrico. Es cierto que soy un puto perro eléctrico, pero we. Es duro. Listo. El apoyo nociva a funcionar bien. ¿Por qué tienen todos tres poca bolas? Esa es de costado. ¿No? Aguas termales. Minasho de hielo. Tengo un fuego específico para el. Y más cosas, a ver. ¿Tu? ¿Algo? No, oh, podemos, no, tu, no, también tengo a Corrin Aper, tengo ciertamente 3 Pocom para el tipo de hielo, 3 Pocom para el tipo de hielo, podría decirte que 1 o 2 para el graón, Creo que 1 Puedo estar vales Rote de detención con el hurry Vamos, estoy revisando esto Acá Acá ya me voy para la ruta nueva Acá ya me voy para la ruta nueva Acá ya hay algo para abajo Una de acá Falta esta escena de ahí Perdón, me falta Esta es una de acá Este es gimnasio acá Esto es todo de acá para arriba Me falta mucho No es mucho lo que me falta Pelo Y ropa Mucho mucho de ropa ya no está interesándome Me ha aparecido algo ahí Me falta Me falta Me falta Me falta Me falta A ver Cometa Draco Y este es La sensación física Así que está bien 리 negociaje A ver Carámbano Uh, carámbano Carámbano no es físico Carámbano no es físico No es un ataque físico Potencia 20 Ataca lanzando De 2 a 5 ráfagas Concecuta de caramba Uff, no No, no me si La musiquita de acá es demasiado Ya La comida es bastante difícil Solo por eso ya vale la pena visitar al pueblo Unidas a otra No te vayas sin disgustar nuestra visión de plata Como me siento hoy cómodo Confío Gracias Si, Pokémon No sé cómo Así que no Me voy a ir Vamos para arriba de todo A veces son mucho relleno en las ciudades En el Pokémon Porque no hay Puede que se te actúa con la gente Pero no es mucho Pobre desafinación No todo el mundo te cambia algo No todo el mundo hace algo Tema Tema Eh, pero no es el sistema de maisha Cuánto menos temperatura Más energía tiene Envidia 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 Navidia Navidia No es Re contento Mirá 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 He perdido Bueno Estrategia que hay Con el tipo de hielo de mel No ha servido para eso Que se basaba en Una idea de mi hermana En fin Toma esta tarjeta de liga Te vendría bien Vete a tarjeta de árbol Ah, está Un rato Por favor Vete Ahí te quiere Inténdele Tiene un poco de Una luna Vol Una popora hermosa Para un Una popora hermosa Para un Espeón Espeón No Espeón 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 Sí La evolución de Ibi Siniestra Espeón 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 No es Umbreon 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 Nada que ver Espeón que te explica que consiste en la misión de Gimnasio Pokémon en el Fuelo Auguria, ok. La clave de estas detecta hoyos, no te preocupes, es muy fácil de usar. Es prácticamente imprescindible para la misión que te revela la función de las trampas para que haya repetidas el camino hacia la meta, ok. Ok, no te voy a quedar en trampas. Así que, vamos a analizar bien. ¿Cómo hacemos la cosa? Pues adelante. Por otro lado. A ver eso. No te equivoqué, perdón. Tengo que pelear si quiero igual, eh. No me obligan a pelear acá. Pero, no, me hace bien, perdón. Creo que me equivoqué y puse así al aseato. Pulvo. Vamos a recorrer de Cinderance en general. Va a ser lo mejor. A recorrer de él. ¿Qué me va a salvar? A ver, el polvo no me hace una mierda. ¿Congeló? ¿Tengo anti-quemar? ¿Tengo anti-congelar? Antes de perder un turno, intentando descongelarme. Bien, el polvo tiende a congelar. Eso es cierto. Igual nitrocarga. Tendría que cargarme enseguida. Pelota de hielo, ¿eh? Una pelota de hielo. Voy a poner así a Cinderance en general. A ver. Hijo de puta. Todas las trampas que había. A ver acá. Tengo que pasar por ahí si así. Me obligue a pelear. Por lo menos acá en esta me obligue a pelear. Pero él tiene un Cloyster. ¿En serio tiene un puta Cloyster? ¿Existe Cloyster en el mundo? ¿Qué juego? Es el CC3. ¿Va a ser lo mejor? Cloyster. Tipo, agua y hielo. Tipo, coraza. Le baja la defensa. Defensa especial. Y lo sume en el ataque. El ataque especial. Y la velocidad de Cristo. Tipo, paso. Concha filo. Te pego en el filo de la concha. Delegado. Nada. Tampiri. Te pego en el filo. Alma. Hey, creo que estamos en el caso. ¿Dónde es un p consciente en el caso? ¿Dónde se padeca la subscriTo? La OX. auuuu No voy a esquivar, me giro Alguien te esquiva... Verde... Verdict, uu un Verdict Un Verdict Ah, ¿cuantarán una nitrocarga? Sí. Tiene mucha vida el vértigo de cosas. Tontoneo. Tontoneo. I don't like this. I don't like this. No importa, yo nitrocarga de huevo. Toma. Un patano huevo. Pesado. Eh, güey. Yo no estoy yo solo. No pasa nada. A ver. X44. Buah, ¿qué hizo ahora mía, güey? No pasa nada. No pasa nada. Vale. Tengo que ver un poco de eso. Para, 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 puta madre. Tengo pequeñosños improv iremos. EstBS joven. Puedo ubicarle el tiempo durante el cuarto miedo. Tengo una disposita más probablemente de nuevo. Tengo un poco que hebsen una producción�oo jajajajajaja. En serio es que la trampa no es más caer. Creo que por acá se ha obligado. Vamos. 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 Ahí. Acá. Uff. Está lleno de trampas por dios. Me gusta que te muestren tanto las trampas. Que genial. Prepárate. Que visión de mierda la existación. Que genial. 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 Ah, Ice Cube. Tipo agua y hielo. ¿Verdad? ¿No? ¿Sí? Nooo, desierto. Tiene la misma habilidad que... Que BBQ. Me bajó la velocidad. Perdón, no pasa nada. Uno de vida. Granizo. Empiezo a granizar. Nooo. 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 Lo hizo para empezar a... Hijo de puta. Está a uno de vida. La cara y el Ice Cube desistó esa vuelta. Y creo que tiene... Creo que tiene... Esto me va a bajar la velocidad. Creo que tiene un turno o dos para volver a cargarse con el... Con el coso. Dos. Por suerte, porque si no estaría rotisima. Si, no, sería muy, muy rata. ¿Cuántos pocos me le quedan? Uno no. Lapras. Lapras, Lapras no es de hielo, Lapras es Agua, Lapras no es de hielo, Lapras es Agua, Agua y Hielo, desde cuando Lapras es Agua y Hielo Si, ya saco los 4 Oxiflora A ver si tiene el Chigalapras Chigalapras es esta rotisio Si, tiene Chigalapras y conocerlo todo Nooo, eso es muy cierto, eso fue muy cierto Chigalapras es hermosa Es hermosa Maxiflora Ok, si, si Plas, plas, plas Te va a curar un poco más Igual, yo voy a hacer Giga No puedo, no puedo hacer Giga Drelador No Nadie quiere Un movimiento estrella de mi compañero te voy a dejar de lado A ver Giga melodía Es de hielo Me va a hacer percha Me va a hacer viso percha Ta, primer turno No tuve el sacado de este Pensigo hacer algo del tipo de hielo Ta, na, 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 na Na, na, na Vamos a entrar contra el Shichiki Para sacarle un poco de vida Solo hago para sacarle algo de vida La verdad que... Y gastarle un turno de la prosa al P.A Paso Listo Giga melodía Me va a matar, claramente Bien Ahora vamos a probar, vamos a traer con el Dressnow Yo dije what? quedo ahí? Vamos con el Dressnow Dressnow tiene... una habilidad Con no certero, ya sabía que le había enseñado a con no certero por algo Que segurada Que segurada Y ya terminó El Shiga Lappers terminó Que paso Lappers, y ahora? Una... Plexamaxiter Igual aguanta Lo que aguanta es el Lappers No debería saber mucho No debería saber mucho O si A ver, no puede ser Debería ser neutro El hielo a... A Corvina Gala da cero What? Evitar ataque? Evitar ataque? No, es bastante... Me va bueno bajar el ataque Pero ya es... El ataque y la velocidad Pero es bastante poco... Bien... No, ya fue No, ya fue No, ya fue Complicó... Tanto Cuanto que hacía me dormía? No, ya fue No, ya fue Cuanto que la cosa Hizo bastante, bastante poco. Claro, porque llueve. Dejo de llorar. Canto. Ay, he visto un ataque. Hola a cero. Deja de cantarme la concha de tu madre. Es más rápido que me imagino lo que sea. Pensé que iba a ser un poquito más rápido el mío, pero... Igual tengo a mi... A mi siguiente alance que es mucho más rápido. Tiene dos stats. Muy bien. Y buenas a la persona que esté mirando. ¿Cómo está? ¿Está bien? Estamos acá. Intentando el gimnasio de hielo. Bastante complicado. Yo me olvido que Lapras es de hielo. Y se me complica. Mira cómo está muerto, cierto. Digo, ¿por qué no subió el hielo? ¡No! Nunca vi cómo festejaba... Cinderance. ¿Se tira el piso de corte golero? Eh, golero. ¿Fuebolista? Eh, está bueno. Siento que enorme rabia por haber perdido, pero también una gran alegría por haber encontrado a alguien tan joven con tanto talento. ¿Ves? Esta es una forma de hablar de un gimnasio. No todas las anteriores que se ponían a llorar como un manco. El brillante y iluciente medalla de hielo es toda tuya. Si escuchas ruidos porque me estoy moviendo. Estoy bastante incómodo. Por cierto, no tengo la cámara porque tengo una pantalla y la otra bastante separada. Bueno, la cámara está ahí apagada. A ver, un poco de nivel 50. No dejo de imaginar a mi hijo ofreciéndose a ti que conviertes en campeón. No te dejo imaginarme a mi hijo... ¿Imaginarme a...? What? ¿Hijo de quién? What? ¿Quién es el hijo de Bemel? Para, Bemerdí. ¿Quién es el hijo de Bemel? No hay apellido, nada. No sé quién es el hijo de Bemel. ¿Si ella no lo dice? Oh, Sonia. Que que es Sonia. Está genial en ese combate. Cada líder es más fuerte que el anterior, eh. No se hable más. Esto hay que celebrarlo. ¿Otra vez? Hay un restaurante muy bueno por aquí. Se llama Asador del Atracón. Nos vemos si vas a celebrar tu vídeo ya de paso. De paso me gustaría tratar cierto asunto contigo. ¿Pero que soy un niño? Sonia. ¿Me querés violar? Hola. Acá está. Hay que entre hoy y... A ver si vendían comida. Hoy entré a ver si vendían comida y no me vendían nada. No. Hola. Eh... Te han conseguido una medalla. Te estábamos esperando. Anda. No me digas. Me dijiste que venga para acá. Se ha derivado nada acerca de la negra noche, ni del Pokémon Spy y el jugo. Un momento. Pero... ¿Ese tapiz? ¿Una llave? ¿O no? ¿Qué es esto de aquí? Un quinto tapiz. Un póster... Super chulo. Ah, claro. El póster de al lado. Eh... Esto es un... Una continuación de la leyenda. Yo te diría... Un quinto tapiz. Esa presión y tristeza de los héroes. ¿Y qué harían con la espada y el escudo? Que representa ese tapiz. Fin de la leyenda que fueron confinados. ¿Tú crees? No sé qué decirte. Más que ser confinados puede que entrase en un mundo profundo. Letargo. Y bueno... Confinado. Segunda estatua del pueblo ladera. La espada y el escudo eran realidad. En el Pokémon, ¿no? Yo creo que yo sí. ¿Crees que es posible que aquel extraño Pokémon que nos encontremos sea... La espada? No. ¿O el escudo? Ah, ahora sí. ¿De qué Pokémon hablas? Eh... Esa es del cable. ¿Va que sí? La verdad que no. La verdad que no. Eh... Ya sabía que estaba con ellos. Es extraño. El Pokémon que encontramos entre la niebla sea uno de ellos. Era un poco de niebla. No, entre la niebla. No, entre la niebla. Ah, es verdad que vosotros dos os... En el Straits de Bosque de Origin. Oni... Oniari. Sí. Aunque pese a este viaje por mi abuela, por más que por mí, este resultado es muy interesante. Venga, quiero que me encontréis toys. En fin. En fin. Vamos a comer. ¿Ahora? Estuamente curioso. Pues... Bueno. Ahora que hemos terminado de comer, deberíamos darme una vuelta a lo del pueblo. Ahora iba. Empezando por las termas. Heroicas. Pero ya me veo la mierda de acá. Ah, tengo que ir con ellos. Bien. Tengo que ir con ellos. Me alegro. A ver. Estas son las termas heroicas. Ambos heroes acudieron a este lugar para curarse las heridas recibiéndose de combatir. Tras haber derrotado la fuerza del mal. Pero ahora solo se bañan aquí Pokémon. En ese caso, ¿quiénes serían los héroes que vinieron a estos termos del tiempo de remoto? Será mejor que me ponga a investigar sin falta del asunto. Eran Pokémon. Esto es otro de los que encontraste ese misterioso Pokémon en el bosque Oniari. Quien sabe, quizás estais destinados a convertiros en nuevos heroes. Lo dudo. Como los heroes de la espada de escudo, podría ser la espada. El de la espada. El de la espada. ¿Cómo sería la botella que liberaron antaño los heroes? Era antaño o no serían. Ay, qué pesado. Yo diría que no va a romper los huevos. Aunque sí. Hay alguien pesadeando con la moto y afuera de casa. No tiene mejor otra cosa que hacer que pesadear con una moto que hace el ruido. Que no anda. Al fin le evolucionó el gololó de mierda. Volvío el puto gololón. No doble patada ya sea de mierda. Pa' tu caso. No lo mato, doble patada. No. llega a cierto momento que el tema de cuando te hago crítico rompes un poco los huevos rompe un poco los huevos ya llega cierto momento cuando peleas mucho con él baja en el ataque pasa nada hace otro que graniza acá y le da una super postion nitrocarga una batalla de huevo no no tiene huevo vamos a ver el ataque grosso que me puedo tener vale un indio lo que no me gusta es que patea piedras no 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 eh no ya que estamos a quien me va a sacar? a pichuque? que? tiene pichu pichuque? pichurin pinchurinchu cuerno soltero ah Seguidito golpeo Tipo No tengo idea de que tipo es O sea, tipo eléctrico el personaje No debería hacerme tanto daño Por lo menos el tipo de agua Colpe crítico Baja la velocidad Chispa Ahí está Me mató Me mató la mierda Tipo eléctrico Corbinate, no me falta el hielo Es tipo volador También la puta Tiene muy buena defensa Bastante buena defensa Parece ¿Qué viene ahora? 45 What? Soy tipo Pero si soy tipo acero El granizo no debería afectarme O si No Yo no entiendo No entiendo eso Soy el tipo Al tipo fuego Y al tipo acero No debería afectarle El granizo No porque Sea fan de los tipos Ah Nuestra moto No sé por qué sea fan de los tipos de fuego Sino porque el hecho Que es fuego Mi paraíso Mi paraíso Este Snorlax Mira tiene jurado Mira tiene juradísimo No suena sacó un Snorlax Si tiene Snorlax Y tiene ganas de usarlo Olha más Filerance Permiso Poli Berrán Poli 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 El granizo Poli 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 Nada que ver, no me bajaba ni ataque ni ataque físico Acá el asusto de vuelta me baja la velocidad Creo que un balonazo lo mato Describió Chuche, perfecto Nice No, no Dressnow 0 Y en algún momento va a sacar el tipo, ah ya, y la 1 Mi Glady tiene que Tomar cartas en el asusto Esperen Podés dejar de romper los huevos, por favor Y la 1 Bajo hélido Bajo hélido Bajo hélido Siempre mete crítica Es super eficaz y un golpe crítico, bien Demol... ¿Quién es demolición? Hijo de puta ¿Qué pasa ahora con los perros? Ah, lo mato el hielo Lo mato el hielo Lo mato el hielo La nevada Chuche... ¿Porque murió? Gracias a ambos habéis estado soberbios Gracias a ambos habéis estado soberbios A este paso acabáis con la imbatibilidad de los hielos Entonces, ¿qué os propones ahora? Yo por mi parte tengo pensado investigar a fondo el bosque Oniari Yo ya seguía afrontando el pueblo del gimnasio La prueba del gimnasio hasta que haga falta En cuanto consiga la medalla cruzaré la ruta nueva hasta el pueblo Kampong ¿Kampong? Ala, hasta ahora Diré que Paul por fin ha recuperado su espíritu Creo que sea así Porque Leonon Se preocuparía si ves animado a su normal También sería desalentador para ti como rival de su... ¿Verdad que no? La verdad que no, me da igual Y deja de molestarme mejor En serio lo digo O sea, es molesto ¿Cómo están los pocos? Ni siquiera me los curaron O sea, que manga de hijos de puta Vienen, me rompen los huevos Y no me curan los Pokémon Hace ser Zolete Me hacen venir hasta acá A curar mis Pokémon No, en serio, no me importa de ese personaje Es como que... Es demasiado histérico Demasiado histérico No me, no me... No me llamo No me, no me No me, no me No me, no me ¿Esto de acá? Acá Estoy yendo despacio porque quiero encontrar cosas ¿Esto es el máximo? Sí, sí Me vio desde la casa, más o menos Estaba tomando mate en la casa, en la puerta de la casa Y vio que estaba un kilómetro por ahí Tinder mata Silderance Silderance Estoy pensando en ir a buscar Ese dragón fantasma Estoy pensando en ir a buscarlo Ahora que puedo atrapar No sé quién era No sé quién era... Velozomb Velozomb Ah, claro, sí, sí Ahí está... Odish tiene que estar Velozomb Sí, sí, macho No sé por qué pensé que Velozomb era tampoco No sé por qué Vas a lunar Que no lo vi Pero bueno Muerte, muerte No... Lo siento, no me rio Super eficaz, murió Pam, pam No sé por qué Quédale, sí ¿Qué pasa acá? Ver... Mejor que nadie lleva al pueblo campón En la Ruta de Nueve Está cortada Y deber es apoyar a saco a este Drunknob es genial, ya has dicho que lo quieres hacer que la bici pueda ir sobre el agua oh aspirante, podrías haber llegado en el mejor momento te ayuda a deshacerte de estas zurros otra vez vamos a matarlo por... total, si me dan la bici para andar en el agua es mejor le necesita ayer te desafío tienen... cuantos por lo menos a ver... dos cada uno no, no he patado a él, tenía que matarlo y... 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 pangoro 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 es... un lucha siniestra pero... tranqui No te doy Pagola, no te doy Por favor, se van a ir Se van a ir, o no se van a ir Vamos... Vamos sobre... Vamos sobre Dressnow antes que... ¿Qué más te cuentas? Qué divertido con una bici Sería estupendo poder desplazarte también por el agua con tu bici roto, ¿no crees? Pues permite que te haga realidad Una bici roto Con el agua Y ya sé que es para el agua Wildmars No sé qué es ese juego Unos Wildmars No... Ay no quería hacer eso Estaba buscando... Sinceramente estaba buscando un... Otro poco Oh, un Wildfish Leafeon Leafeon Dejo dos Pokémon para sacar Leafeon... Posiblemente sea uno de ellos Apoya no sirve... En la cara Estaba apoya en la cara Golpe crítico, joder No, posiblemente Leafeon sea uno de los que saque Es... Complicado Quiero agrenado No lo maté Me va a matar con un polla nociva Polla nociva... Creo que siempre es el bici No... No siempre... Bien Si agrenado de vuelta, debería de matarlo No... No... Me gusta con más elegida de nada El Wildfish A ver... Estoy bien ahora Au... Me voy con una mierda Sí Sincero... Es tipo agua Es... Solo tipo agua ¿Eh? ah no, creo que es tipo veneno también ahora mofa au creo que es tipo veneno, creo estoy pensando por que no doxapex mira, mira es tipo veneno revés revés y el día revés en serio vamos a hacer una cosa no un mapa vamos a ir para acá quiero ver si puedo atrapar ese poco con un tipo fantasmasía que hay por ahí sé que hay por ahí pero no sé dónde vamos a probarnos vamos a cambiar a... posiblemente cambiamos al AFE o al loto toxico probablemente probablemente a ver se viene un poco el lag porque va a haber mucha gente entrando al... en cosa bajo lluvia y no hay chingrán sin fin nada ¿Qué son los Dresnau? Como me invalda, para bajar el foco no sé. ¿Qué son? ¡Ay! ¡No! ¡Este no! ¡El otro! ¡No lo vi! ¡Estaba muy chiquito! ¿Debe? ¡Debe no! ¡Qué nena! ¡Burillaba! ¡Burillaba! ¡Ah! ¡Este no es Dresnau! ¡Este no es Dresnau! ¡Ah! ¡En paz! ¡Hijo de puta! ¡Semantique! ¿Semantique? ¿Mantique? ¡Joder! ¡Semantique! ¡Volador! ¡Agua! ¡Nah! ¡Gracias! ¿Con qué es un Dresnau? ¡Garados! ¡Garados! ¡Uff! ¡Uff! ¡Que lo esquive! ¡Pandalfocus! ¡Ungléisión! ¡Oh! ¡Ungléisión! 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 ¡56! ¡Hijo de puta! no puedo atraparlo he visto el ataque se hizo culpa ahi esta, es un critico yo si he hecho un critico yo no no, en eso no quiero 56 se puede apretar, para ajustar a 50 no quiero, te quiero a vos ufff, ahi esta piedra hoja, un leili piedra hielo mira que hay una piedra en mi toro, si piedra algo piedra día piedra noche piedra fuego piedra fuego piedra trueno piedra bajo nadie piedra bajo nadie piedra y 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 bote y 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 ojo me gusta mountain no no voy a ponerlo ahora no voy a poner ahora porque es incómodo es muy incómoda la cámara estoy en corte la gente luego se queja tranqui no me molesta aparte si es sin cámara no acá aparte se ve mejor que antes tranqui eh ese ya está bien y está de este lado este ya bueno la mayoría son un poco de hielo de agua vamos a hablar de otro es desafortunadamente molesta mucho el efeo me gusta pero a la vez me molesta es incómodo es muy débil es muy débil es muy débil es muy débil comparado con lo demás justamente el efeo no no es tan poderoso y además se vi eh no me creen y se termina de nosotros no muy rápido ¿cómo andas leo? por cierto ¿cómo andas? ¿está bien? vamos vamos y ya tenemos protector con paz puto son los chupabijas todo bien chas, si, bien contento contento con este juego tranqui disfrutando de la vida de la vida la verdad no me quejo excepto en el agua en el agua en el agua es complicado por como es es complicadísimo ufff ahora, ¿cuál es la playa principal? esta o esa de ahí no, esa de yo mirá mirá, mirá la jugosa es que hace tiempo que no quería hacer streaming estaba estoy saliendo con una chica y también tenía la pc y era como cuando arreglé la pc arranco vuelta y arreglé la pc me enganché me enganché con el archaise de vuelta y está si, la de milaguro si, al final empezamos a salir la de milaguro y está sin todo algo bastante interesante así que está está todo bien pero empezamos con el archaise de vuelta uno que no es spy to win está bueno y está arranqué a pescar de vuelta y vos sabés que cuando arranco a pescar yo se me olvidan las cosas así que no eso andamos yo te invitaría a jugar archaise de vuelta son la misma gente que el archaise anterior pero no sé como quieras leo como tú quieras tenemos una familia bastante grande prácticamente el will la tenemos a nuestra disposición ya nosotros somos la will toda la familia lo demás son parte ufff es cierto que estoy podiendo tipo aire tipo viento tipo viento tipo viento que cura no 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 si estás con el wogu quedate con el wogu tranquilo no porque entre los dos ya el air change que te pide mucho tiempo y el wogu también no está muerto eso sería easy si sería tu muerte vale es con el wogu clásico oiga maxi lo dejó bastante mal maxi lo dejó si ya sé que lo jugaste bastante tiempo lo jugaste conmigo que mierda no sé que era el titel pero el wogu clásico cada uno tiene su gusto pero el wogu clásico no sé me deja tanto que desear te juro estoy diciendo que es algo mejor rpg para jugarlo el air change o el wogu clásico pero no sé no hay nada nada hay igual este juego me encanta este juego sé que lo voy a jugar demasiado tiempo pero demasiado tiempo pero demasiado tiempo que es eso? este juego el elixir quinta nueve se parió contra eso se parió contra la titana que tiene teta si a la vez no si te das cuenta uuuh Tox Apex es raro que se ve tipo veneno agua pero aun así el giganado debería sacarle bastante vida y ahora le saque una uff nada carga tóxica me la mato ay me la mato no me la mato el hielo puta madre carga tóxica es veneno agua como que Toxitrix creo que Toxitrix Toxicity Toxtricity me suena a Toxicity de de Sistema Fagón pero bueno debería matarlo que se pero Tox Apex lo usaban en el competitivo de sol y luna para para amplificador que es esto estoy rasguida de guitarra debajo tiene mucho ataque especial tiene mucho ataque un rock imán ahora me voy a fijar que carajo hace la vida con un rock pues no se que hacen pa 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 la 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 hace la habilidad pulida cuando hace el momento que usa el sonido reduce a la mitad el daño que implica en dicho movimiento y reduce a la mitad el daaa es el daño acá está lleno de Tox Apex con razón no había Tox Apex por todas las periscopio ahí está ese es el que quería ver el tentaculo no está lleno no está lleno vamos a hacerle un caída no lo hice en la mitad o no ya está total ¿qué es esto? ¿qué es esto eh? ¿qué pasó acá? no se puede entrar el pueblo campón así que aquí estoy sin saber qué hacer no podemos enfrentar a salir del gimnasio de tipo siniestro porque esta línea la presión baja tengo que entrar y conseguir mi mirajón ¡eh! espera la presión vamos a ver la presión vamos a ver doble. Está pensando. ¿Merece la pena entrar ahí? ¿O no? De acuerdo que hay un doble doble ahí. Combate doble, perdón. No, es un juego de cartas. Amplificador. A ver. Mucha aroma. Me baja el ataque. Evasión. Evasión. Amplificador va a pegar los dos, así que tal. Va a jodir y lo va a matar. Estoy seguro. Chagurísimo. El evasificador no le va a hacer mucho. Pero la tóxica no me va a hacer nada. No le va a hacer mucho. Pero algo le va a hacer. Algo le va a meter bajo el hielo. Bajo el hielo. Está bien. Está bueno esa animación. Detección. Detección. No le va a meter ahí. Yo nací aquí, así que conozco una especie de entrada alternativa. Si quieres visitar el pueblo, te digo donde está y te acompaño. Pero no te voy a hacer el favor por el morro. Como eres virular, te propongo una sola condición. Ganarme. Ok. Ay, 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 ay. Cielosito que comerme el... El lollón esto de mierda. Yepa. 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 Golpe bajo. No le va a hacer mucho. Cuidado, le metió un crítico. Por dios. Una hiperfusión. Hiperfusión. Una hiperfusión. Eso no es el crítico. Tormento. No sé que es Tormento. Pero bueno. En fin, en serio. Voy a par. No es tipo normal siniestro. Toxicroa. A ver si. Toxicroa que es Venenolucha. Venenolucha tendría que ser normal esto. No. ¿Y le pasa a Toxicroa? Por dios. Es un taladro. ¡Toc, toc, toc! Me pasa. Sí, Toxicroa. Sí me pareció raro. Toxicroa. Morpeco Eléctrico siniestro Eléctrico siniestro Eléctrico siniestro La WPK debería ser bastante daño ¿Qué es lo que pasa? Faten, movimiento Faten ¿What? Ese es el movimiento que estás guardando para cuando me vieras, enserio Gracias, gracias por meterme un chispazo, gracias ¿Qué es lo que pasa en realidad? No, ¿qué es lo que pasa? Scraffy Es a cero lucha No, Scraffy era siniestro lucha No, siniestro lucha No, siniestro lucha No me bombetsas el de bote No es que no Sinceramente no Me puede errar No, siniestro lucha No, siniestro lucha Llega 45 danza espadas Listo Ella como que se está enamorando del personaje Ella como que se está enamorando del personaje Creo que ya se Ya cuento por qué Markupo siente tanto interés por ti Aunque Sea mi propio compañero Pero chiquis le diría una cosa A la gente de prueba que me empieza a darles Pienso darles una legría Sígueme Sígueme Polo Quería hacer una cosa Crampong Por favor que no me vale, que no me vale, que no me vale, que no me vale Que no me vale Minerá Ot ¿Qué pasa? Tengo internet y a la vez no tengo internet. Voy a participar en un idioma. ¿Dónde está? La verdad me hubiera gastado, parece que era un idioma. Se ve lindo pero cambiaré tantos Pokémon. No, no, enteres. No, esto, ¿qué es? Con la presión echada nadie puede acceder al gimnasio. No hay ninguna movida sin informe lamentario. El idioma del gimnasio se encuentra al final de todo. Es imposible perderse, solo tienes que seguir recto. esta es la prueba del gimnasio espérate, los tipos de personas, las que quieren pasar por aquí y las que no dejo pasar ni el tacho bueno, esta es la prueba del gimnasio nadie me avisó ok siniestro, menos los magos, más afilada golpe furia me mata, me mata me mata casi me mata si, gordo gracias por... a ver que más te recuerdo o no quiere pelear si hijo de puta ese Mr. Mine que asco ese Mr. Mine fiebul fiebul es muy like asir es muy like asir like asir golpe bajo, no me afecta, mucho golpe bajo cuando vas pesado sos más daño que hace no me entiendes, fiebul lo ve de pesado en la mierda así numerazo numerazo eso es un crítico vamos a cubrirme un poco es más speed que... su nombre la fea en el sitio no no cruz ¡Pum pum, para pum, para pum, para pum, para pum, para pum! ¡Ay, mae! Ok Ahí go Tipo siniestro Se hicieron mierda, así se imaginan Ah, uno solo tengo que pelear, así que tengo que pelear con los dos Shafty, Shafty Siniestro lucha Hoja mágica Nunca de verdad Demolición No diría ser mucho Ya Nada No sé por qué Hoja Flav saca Saca tanto Y Hoja Mexica no, Vendetta Me mató No 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 Vendetta Algo No 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 Si Yo me hago el chico pensando. Voy para acá. Voy para acá, sí. Porque esto no es una prueba en teoría. No, pero en teoría no. Bueno, no importa. No vale, por eso no me dejaba acceder a las cosas. No, por eso no me dejaba. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo? Vio Wild. Vio Wild. Inherence. Tiene que ser de... X. Dale. Que juego al normal, pero... Garra Metal. No voy a jugar a mucho Un hito carga Se debería matar, nice Tiniestruo pero... ¿Está? Y se va de vuelta Nuestro querido Mr. Mike Esto está bueno Ahí está Quería ver si había algo ahí No quería pasar por ahí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mierda Tile Bomb Amplificador Buena vaso Ay... No tengo vida Fuera El gatito se fue Que haga tóxica No, no, no Se debería quedar culado la concha de la lora No hay tiempo No hay tiempo que la tiro Un barro Pues ya no se iba ¡Vamos! Vamos a volver a... El... 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 El DF1 Me hace bueno al copilar eso igual, el Toxic Trigios y el despejado. Por más que... Por más que coge todo, por más que sean medios de higuitos, hacen buena combinación. Proxy, ¿pero qué me estáis contando? Perdona, las hurras del pueblo Carampón me han dicho que han cerrado la persiana por mí. Esta cada vez peor y de tinta barba. Y mira, el vídeo de Ignacio pasó del tema políticamente diciendo que todo va bien. Pero es nuevo el vestido del tema y el para armar bulla y estorbar a todos los aspirantes. Si impedimos que los demás aspirantes vengan al gimnasio, solo tu podrás clasificar por la topa del campeonato. Pensamos que si tendríamos todas las de ganar, para convertirte en la nueva campeona. Menuda Chorraga, ya animadores de pacotilla que habéis dicho. Este es el tema malo, ¿eh? Obvio de todo. El lado y la proximidad del gimnasio. Y directamente arriesgar la liga. Tendré que ponerle voces. Tendré que ponerle voces. Vaya, aquí estás. El fin. Vivo bravo. Hablando de plata. Soy un poco velado. Bala perdida hoy. Hablando en plata. Soy un poco bala perdida. O incluso un cero de izquierda si me apuras. Y estaba convencido de que. Por eso no venía a retarme ni el tató. Como tengo un oído muy fino, enseguida me entregué el tema de la presión. Eso de estar aquí más solo que la luna, estaba casi a punto de venirme a la lloradera. Aquí pensamos de estudios y. Aquí pasamos de estudios y de dinamax. 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 Dinamaxizar. Nos enfrentamos a la cancha como tiene que ser. En fin. Buya, buya, más buya. Esto es para toda la reja. Ahora le tengo que. No, 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 no. No, 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 no. Hacer el peripe de la presentación. Que pereza. A ver, a ver. Soy Nerio. El líder del gimnasio del juego de Karampong. Un auténtico género. Usando a Pokémon tipo siniestro. Negro. El melancólico. Melamon. Melamon. Vas a enfrentarte a mí. Pase tu derrota costurada. En fin. Cero tu vas. Nada que no valga la pena. No te vas a vicar. Creo muy fácil. Lucha siniestro. Vamos a mi líder στο praxe. Lucha siniestro. Corps decentral. Ojo a tirado. Surprises en el! Vamos auf! ¡Refilado! ¡Tatatatata! ¡Miam! ¡Mendito! ¡Mendito me sacó! ¡Ostras! ¡Mendito me sacó lo mismo! Pero me cura hasta que me... ¡Mendito me saca más! ¡Mendito me saca más! O sea, a la larga... ¡Gigarenado! A la larga me mata Creo... De 72 a... 33 Me saca... 39... No me visión... ¡Uff! Creo que le maté Si... Me maté Nice Después de gimnasio voy a parar un rato Si tengo hambre voy a decir como aire No... ¡Malamar! Malamar... Cítico... 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 Siniestro... Cítico... Malamar... 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 Lola parda... Responda... Pula... 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 Siga... 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 Fuerte... Era al revés, ¿verdad? Era al revés, ¿verdad? Veneno es débil contra... Era al revés. Era... No. Let's know. Sí, está bien. Let's know. Let's know. Let's go noxilar. No pasa nada. Son barrotas. Me voy curando. Te quito de un poquito. Obstagum. Vierda. Obstagum. 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 Este es el último ya. No. No. Te muero. Controataque. Construcción. Lo que hace. Estrucción. Está muy bueno. ¿Se congela? No. Y gasificación. Me queda grandiente. Un golpe mordazo. Uff. ¡Ah! Claro. Tienen... Yo le puse el... Ay. Qué coso este dentado. Se juntan. Se juntan. Es nuestro veneno. Se juntan. Se juntan. Venga. Ese golpe mordazo es tóxico. Aaaah. Que no tiene giga. No hay... Dinamax. Claro. Como estamos en un estadio. No hay Dinamax. Alpe bajo. Dale mierda, deberías matarlo a un golpe, si. No me parecía raro y de dónde está el Gigamax. No, no hay. No hay Gigamax, Dinamax. Ya me parecía yo. Come on. Come on. Esta es la medalla siniestro que te has ganado. Quedan dos medallas. La de Drago. Y con la otra. Ahora puedes atrasar pongas hasta nivel 55. Y el uniforme que nos falta. Quedé algún concierto en directo, me moriría a vender estas medidas. Si. Tranqui, otro asunto. Estaba fijándome en tu estudio, en tu estilo de lucha para aprender. Ah si, ya que estas aquí tengo que decirte una cosa. Creo que me estudia como líder de gimnasio en el pueblo Krampo. Si, Gersel. Tenías la intención de retirarte después de la Copa de Campeones, no? Pues para no haber usado la energía de Dinamax. Ha hecho un fenomenal, que lo sepas. En fin. En fin. Eh si. No, ahí te recuerdo. A la vida. No, ahí te recuerdo. No, ahí te recuerdo. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Me encarga de esto Es un Mio gigante Oh, también fue como... ¿Señor? ¿A ver si me deja acá? ... 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